El diputado, el diputado Edgar Montaño ha pedido, ha pedido a voz firme la renuncia de los ministros por usar aviones del estado como taxi aéreo. Montaño mencionó que los argumentos sobre el uso de los aviones para el traslado de los viajes de placeres, para el traslado de los viajes de los amigos y de la ex miss de belleza no convence. Montaño ha pedido la renuncia del ministro Yerco Núñez. Yerco Núñez ha salido a aceptar y ha dicho claramente que él trasladó a la misa. ¿Cómo lo ven? Él ha dicho que lo ha hecho de un acto de caridad. Hoy este tipo cree que la población se está chupando los dedos, cree que el pueblo le va a creer. También ha pedido la renuncia de Fernando López y de Arturo Murillo. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el diputado Edgar Montaño, donde está pidiendo ya la renuncia, la renuncia de estos tres tipos que se vayan a su casa, porque en realidad es una vergüenza para Bolivia. Primero nos dijeron que iban a vender los aviones y resulta que ahora lo están utilizando para viajes de placer. Son viajes de placer, porque al final, un cumpleaños, evidentemente se pueden soplar las tortas que quieran, pero lo ilegal es que utilicen los bienes del Estado, por el cual todos los bolivianos estamos pagando centavo a centavo con nuestros impuestos. No puede ser que para un cumpleaños se traigan a Expreso, como taxis aéreos, sus invitados de diferentes departamentos. Por lo tanto, no hay argumento alguno que sea valedero en este tema. ¿No convence esto? No convence, sus documentos son totalmente falaces, no coinciden con los días, y al final salió también una diputada, la diputada Norma Pierola, desmintiendo estos argumentos. En ese entendido, el único camino que les queda es renunciar, porque al final son aeronaves del Estado y estas aeronaves han sido dispuestos para placer. ¿Quién es de renunciar, diputado? Bueno, está el ministro de la Presidencia, el ministro de las Fuerzas Armadas, que ya lo aplazamos por una vez, por segunda vez se vuelve a aplazar, ni con se desquite ha pasado, y obviamente el ministro de Gobierno, el señor Arturo Murillo, que los está socapando a todos. Gracias. 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 Gracias.